feliz 2020 muy contento primer live del 2020 muy contento muy emocionado de tener este enlace contigo estaba esperando hacer este envío con ustedes con cada uno de esta comunidad primero en gratitud y gracias a cada uno de ustedes por todos los mensajes por todo ese contenido de valor que estamos compartiendo en el día a día para que esta comunidad poco a poco se haga más grande yo también muy comprometido con cada uno de ustedes ya haciendo nuevos vídeos nuevos temas que muy buenas ideas nuevas que voy a traer para cada uno de ustedes para que el que desee iniciar su negocio de control de plagas o el que ya lo tiene y desea desarrollarlo a un próximo nivel esté acá y pueda llevarse toda esa información de valor hoy el día de reyes prácticamente todavía en navidad yo de amarillo lo que simboliza la prosperidad la energía positiva que era compartir este envío contigo y transmitirte esas ideas que seguramente estamos comenzando el año tenemos muchas ideas mucha energía mucho mucha ansiedad seguramente porque queremos hacer las cosas pero para eso es esta comunidad para que compartamos para que nos apoyemos tanto en lo positivo como también en lo negativo cuando tengamos un problema cómo resolver los saludos yo soy montes salud desde caracas que bueno de verdad que me enorgullo ese tener esta comunidad de más de 30 países que estamos acá de méxico chile bolivia colombia españa tantos países de verdad que compartimos en el día a día así que bueno es prácticamente este live quería tocar un punto de que como iniciar las metas en el 2020 como plasmar todo eso en nuestros negocios repito aquí estamos en unos empresarios tanto hombres como mujeres y de verdad un aplauso para esas mujeres que están iniciando en su negocio de servicio sin embargo hay dos estados de conciencia en este grupo están los que deseamos los que desean iniciar su negocio de control de plagas y están otros que ya tienen tiempo con su negocio de control de plagas y desean escalarlo a otro nivel o que desean desarrollar otro nivel prácticamente todos tenemos la misma en la misma inquietud todos podemos yo siempre digo un gran filósofo griego aristóteles dijo lo único que sé es que no sé nada así que yo pienso que incluso en mi nivel con más de 30 años de experiencia de una empresa y en mi lugar más de 20 que es una empresa familiar que yo trascendí yo la retomé y en mi caso más de 20 años con experiencia en lo que es control de plagas yo puedo decir hoy que no sé nada sí porque porque siempre estamos aprendiendo y siempre tenemos que tener la humildad para abrirnos para aprender para investigar en internet para ir a ferias siempre porque en el momento que tú pienses en ese momento estás comenzando a desaprender así que saludos emmanuel saludos de méxico una lástima hoy no podré ver esto estoy en pleno servicio de control de plagas pero con gusto lo veré vamos a ver ok lo veré felicidad excelente 2020 bueno saludos emmanuel eres un digno ejemplo trabajando yo siempre digo que nosotros mientras todo el mundo se retira es cuando nosotros estamos entrando a trabajar mientras todos los fines de semana todo el mundo se va nosotros los nuestros fines de semana son los mayores productos son más son más productivos para todos nosotros pero algo digo como yo siempre digo un empresario hace cosas que otros no harán para vivir como otros no podrán repito un empresario hace cosas que otros no harán para vivir como otros no podrán el punto que quiero llegar a que bueno estás trabajando ahorita de noche pero el día de mañana que quieras tomarte un lunes un martes de permiso lo puedes hacer porque estás cumpliendo estas horas extra estas horas nocturnas saludos jose monte que piensa de las apps para el control de plagas para llevar un control de clientes de estaciones mira esa es parte de lo que estoy hablando del saber eso es parte yo no puedo decir que yo soy el dueño la verdad que mi empresa es lo más profesional y hoy en día está esta evolución que nuestros propios clientes nos lo están exigiendo que son los apps hoy en día en el mercado hay muchísimas apps de verdad que me encanta siempre que sea para beneficio del cliente para hacer nuestro servicio más profesional todas estas apps son muy buenas me gustaría que me compartieras cuáles son las apps que has visto para que las analicemos en unos próximos videos y bueno yo darte mi opinión crítica éxitos a todos michelle santo bueno tenemos una una mujer por acá de verdad michelle aplauso para ti de verdad aplauso de pie para ti porque a veces hay que romper ese estigma ese paradigma que este es un negocio de hombres es un negocio de servicio yo pienso que el negocio de servicio es lo más femenino que hay porque un negocio de servicio hay que ser demasiado detallista hay que ser demasiado como te digo con todo lo que son los detalles así que esto es un negocio que de verdad que tanto para la mujer como para el hombre me parece muy válido y bueno aplauso para ti michelle de verdad que bienvenida a todas las mujeres de verdad que me encantaría recibir comentarios e información de todas esas mujeres que están en este grupo y cómo le está yendo cómo le va en su empresa ok así que ánimo en este 2020 el punto que quería llegar también de este primer live es que no busquemos la perfección a mí se me han acercado muchísimos empresarios tanto hombres como mujeres que me dicen mira flavio quiero iniciar mi negocio con tono de plagas pero no tengo la plata hoy necesito tengo las ganas pero pero nada más quiero nada más tengo una aspergadora o tengo esto mire le voy a ser claro lo más lo principal para lo principal para iniciar un negocio saben que es cuál es el principal capital que necesitas tu mente y tú tu actitud así que el dinero mira el dinero no puede ser una excusa el dinero viene solo lo que pasa nosotros estamos acostumbrados a buscar excusas yo siempre tengo una frase de hecho la tengo en mi oficina que dice el que quiere algo busco un medio y el que no una excusa así que no somos gente de excusa tenemos que tomar acción ponerle fecha como es posible a ver manito para arriba si le gustó el té si le está gustando este live por favor coméntenme estoy viendo varias personas online fíjense bien el tema de las excusas el tema de las prioridades el tema de las fechas en este 2020 tenemos que ponerle fechas mire yo aparte de mi empresa yo tengo tres libros yo prácticamente he publicado un libro por año publique el primero en el 2017 publique el segundo en el 2018 y publique el tercero en el 2019 ok como creen que ustedes cuál fue mi principal motivador para escribir un libro el principal motivador o el principal como les digo yo la presión era la fecha porque yo quería entregarlo en la feria del libro que era en agosto y prácticamente tenía esa fecha que tenía que terminarlo así que el punto que quiero llegar en este 2020 señores pongámosle fecha si estás iniciando tu negocio de control de plaga si quieres iniciarlo colócale fecha si tienes un negocio y quieres desarrollarlo a otro nivel ponle fecha mira para tal mes quiero facturar tanto para tal mes quiero tener tantos clientes ponle fecha es importantísimo la fecha porque porque somos vamos analizando vamos analizando vamos dilatando vamos dilatando y cuando vemos que ha pasado han pasado un mes dos meses mira estaba viendo hoy ya pasó el uno por ciento del año ya pasó el uno por ciento tú sacas trescientos sesenta bueno regalaron un día porque este año es bisiestro tú sacas trescientos sesenta y cinco días por el uno por ciento son cuatro días ya se nos fue el uno por ciento de este año así que el punto que quiero llegar es que tome más acción y ponerme a la orden contigo también ya sabes que en prácticamente tengo el canal de ecoplagas activa la campanita también para que te suscribas al canal entre canal youtube es importante que veas todos esos vídeos me los comentes me estos críticas tus observaciones para cualquier otro tema que quieras que yo desarrolle transmitirte lo el punto que quiero llegar también es que estoy a tu orden me tienes todos estos años de experiencia la puedes capitalizar la idea es que tú capitalices todos mis errores todos mis fracasos todos mis conocimientos para que tu resultado sea muchísimo más rápido actualmente tengo una plataforma donde te puedo dar mentoría voy a dejar en el comentario la dirección mentoría punto yorkbook.com ok ya te voy a decir cuál es la página exactamente para que puedas agendar ya te voy a decir cuál es la página mira es mentoría ecoplagas punto you can book punto me ok yo te la voy a dar escrita allí puedes agendar una mentoría conmigo en desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora 24 7 no hay un horario con las horas disponibles que lo es lo es lo es configurado para que nos podamos reunir y en una hora podemos hablar ver cómo está tu empresa darte mis ideas mis sugerencias si tienes algún problema con un cliente te puedo puedes tomar ese mentoría y te ayuda a resolverlo si tienes un problema con un problema algo de plagas también te lo puedo ayudar a resolver úsame en el buen sentido de la palabra señores y señoras entra en esa página web que haciendo una mentoría conmigo y con gusto te ayudo ok otro punto también es el tema de la mentoría el tema también está el método de ecoplagas donde hemos desarrollado una plataforma donde son diez módulos en la cual yo te voy a ayudar a desarrollar desde el punto a al punto b todo tu negocio de control de plagas ok te voy a dar información de valor videos totalmente personalizados para ti ok con formatos editables para que tú lo puedas usar le colocas el logo de tu empresa lo puedes usar en tu empresa son formatos son son archivos de más de 20 años de experiencia más de 30 años de experiencia que lo voy a poner a tu disposición eso lo puedes puedes entrar en método ecoplagas puntocom para que hagas ese esa formación así que en este 2020 señores venimos con todo pero esto no es no se hace nada si tú no tomas acción como yo siempre lo digo si tú vas al médico ok si tú vas al médico pero tú no te tomas la medicina que estás haciendo no haces nada si tú vas para gimnasio y no haces la dieta no haces nada si vas para el empresario le pides consejo y no aplica los consejos no haces nada así que el punto que quiero llegar es que tomemos acción ok tomemos acción ya prácticamente hoy en día tenemos más de 2.500 suscriptores en el canal youtube repito activa la campanita y suscríbete 2.500 empresarios y empresarias en el canal youtube donde continuamente subimos vídeos acerca del negocio y compartimos en el día a día yo estoy comprometido a subir vídeos en mi canal personal acerca de mi de mis acerca de mis libros y todo esto sin embargo no quiero estar interviniendo los dos canales sin embargo como son temas distintos te invito también a que pronto voy a subir contenido para mi canal de flavios autor sin embargo ahorita el canal principal es el de ecoplagas así que sigue te suscribiendo donde vamos a estar y transmitiendo información de valor compartiendo de todo lo que es en ecoplagas así que bueno déjame tu comentario que te parece todo este vídeo todo este mensaje te estoy transmitiendo bienvenido a todas las personas que están conectadas este vídeo es un facebook live este mismo vídeo lo vamos a grabar lo vamos a subir al canal de youtube y lo vamos a subir también quiero que te suscribas también otro mensaje importante es que vayas a nuestra cuenta de instagram para que me comente si usas instagram déjame tu cuenta también para seguirte que opinas de instagram me gustaría prácticamente nuestro enlace principal ha sido facebook ok y también youtube sin embargo me gustaría este año que afiansemos más nuestra relación y usemos instagram así que puedes seguirnos arroba ecoplagas franquicias arroba ecoplagas franquicias ahí lo voy a dejar también en el comentario para que nos sigas y ahí vamos a estar subiendo prácticamente todo esto es live lo vamos a hacer tanto en facebook como vamos a colocar otra cámara para hacerlo en vivo también por instagram prácticamente son todas las plataformas sé que hay personas que usan facebook hay personas que usan más instagram sé que hay personas que no tienen ni facebook y usan más en youtube pero bueno hay que complacer a todos así que vamos a estar en todos los canales facebook instagram y youtube así que bueno déjame tu comentario a ver michelle jose cuéntame cómo le ha ido en estos días del 2020 venimos con muchísimos vídeos nuevos todo lo que es la parte estratégica la parte gerencial la parte técnica todos los áreas todos vamos a a compensarlo para transmitirte toda esa información de valor así que bueno déjame tu comentario a ver qué te parece cuáles son tus ideas para el próximo 2020 qué reto tienes qué expectativas quieras hacer este año es importante que tú lo escribas y sobre todo ponerle fecha eso es importante no esperemos el momento perfecto tomemos el momento y hagámoslo perfecto repito no tomemos no esperemos el momento perfecto tomemos el momento y hagámoslo perfecto eso es importantísimo porque a veces que repito siempre estamos buscando la perfección que es el dinero que si algo no tomemos acción así que si estás viendo este vídeo ya tienes tu negocio o deseas emprender ponte en contacto conmigo toma una mentoría y vamos a buscarle una solución para que este 2020 logres tu sueño hacerlo realidad mientras unos duermen y sueñan aquí vamos a despertar y vamos a correr por esos sueños ok así que bueno muchísimas gracias de verdad que agradecido te deseo todo lo mejor en este 2020 déjame tu comentario también qué día y qué hora te conviene más estos live si lo hacemos entre semana o lo hacemos los sábados como venimos haciendo en el año pasado así que déjame todas esas ideas todas las ideas las vamos a leer y las vamos a capitalizar así que bueno nuevamente muchísimas gracias estamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el canal youtube un gran abrazo y feliz 2020 feliz año mucha prosperidad mucha abundancia mucha salud y mucho éxito en tu negocio con sinceridad Flavio nos vemos